El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha reclamado una distribución equitativa y justa por todo el mundo de las vacunas contra la COVID-19. En una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada este miércoles, Guterres señaló que 130 naciones todavía no han obtenido una sola dosis de la vacuna. Guterres ha pedido un plan de vacunación global para que aquellos con recursos garanticen una distribución equitativa de las vacunas. También instó a las potencias económicas mundiales aglutinadas en el G20 a que construyan un grupo de trabajo especial para establecer planes e implementarlos. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaró que China ayudará a garantizar la distribución equitativa de las vacunas. Wang reafirmó que China donará 10 millones de dosis a finales de este año a COVAX, una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud y encargada de asegurar el acceso igualitario a las vacunas. Wang añadió que China ya ha suministrado vacunas a 53 países en desarrollo. El compromiso de China con la cooperación internacional para la vacunación no consiste en lograr metas geopolíticas o beneficios económicos ni en fijar ataduras políticas. Lo que más nos preocupa es asegurar que las vacunas sean accesibles y asequibles como bienes públicos para los habitantes de todos los países, como si dijéramos una vacuna del pueblo. China trabajará con todas las partes para intensificar la cooperación en materia de vacunas y en lo que respecta a la preparación y respuesta contra la COVID-19, para así fomentar una comunidad mundial de salud para todos y asegurar la victoria final contra la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!